Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate un chinchín, el gallo sube Échate un polvorete, rájate un chinchín, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate un chinchín, el gallo sube Rájate un polvorete, rájate un chinchín, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate un polvorete, rájate un polvorete Rájate un polvorete, rájate un chinchín, el se sacude ¿Y cómo dice? Rájate un polvorete, rájate un polvorete, rájate un polvorete Rájate un polvorete, 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 r Vuela, gaviota, vuela, gaviota Ya no llegas, ya me voy a volar